hola hola buenas tardes quien anda por ahí quien anda por ahí ya listos para cocinar quien se conecta para empezar con la receta como están que dice el frío la lluvia quien 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 anda por ahí nadie quien se conecta para ya empezar chicos listos listos la receta es muy sencilla como todas las que hacemos aquí muy fáciles de hacer sobre todo rendidoras y con ingredientes no tan 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 complicados para hacerlos en casa en esta cuarentena quien anda por ahí nadie bueno vamos a empezar con la receta de hoy hoy es una receta muy muy fácil les dije que les iba a dar dos versiones de la receta de hoy son enchiladas potosinas lore cómo estás saludos este vamos a empezar ya con la receta les digo es una receta muy sencilla yo les voy a dar dos versiones la primerita y la que se dice que es la original es fíjense que esa receta surgió en un municipio el municipio de soledad que era un municipio pues un poco alejado de la ciudad de san luis potosí ya ha crecido tanto ese municipio que ahora ya se le considera una zona conurbada y ya de hecho es el municipio más grande de la del estado de san luis potosí bueno ahí nació la la receta nació por accidente la descubrió una señora que se llamaba cristina este jalomo esa señora llevaba pues lo clásico no hay en provincia se casó muy chica la señora tuvo muchos hijos entonces ella lo que hacía en ese tiempo ya nació en 1875 y murió en 1973 99 años la señora muy muy longeva ella llevaba su maíz al al sunistamal le llevaba a que se lo molían en el molino pues resulta que en ese molino también molían chiles no se dieron cuenta entonces le molieron su masa y su masa salió pintada salió podría decirse que contaminada pero ella dijo no 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 la voy a desperdiciar tengo tantos hijos como para desperdiciar esa masa entonces se fue a su casa y hizo sus tortillas clásico que hay en san luis potosí las tortillas son chiquitas son así son son tortillas taqueras como le conocemos aquí en en la ciudad de méxico no son tortillas taqueras bueno las hizo y a su familia le fascinaron por el sabor de los chiles era chile cascabel el chile cascabel es muy 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 común allá entonces este pues se las hizo y la familia dijo que estaban muy muy ricas entonces de ahí en adelante ella empezó a llevar su molino y pedía digo al molino sunistamal y pedía que se lo que se lo molieran con el chile cascabel fue tanta su insistencia de que se lo molieran que los vecinos se empezaron a preguntarle ok pero qué hace con esa masa y les dijo no pues tortillas y les dio a probar las tortillas y les encantó entonces a partir de ahí la señora lo que hizo fue una salsa con queso y las rellenaba las hacía como una quesadilla y así se las daba a los vecinos que la comieran y se hicieron tan famosos que los vecinos le dijeron oiga pero por qué no se va mejor a la iglesia del pueblo y las vende y pues si la señora se animó se animó y fue a la iglesia del pueblo y es la tercera generación en ese municipio tercera generación de la señora que sigue haciendo famosas esas enchiladas potosinas de ahí para acá se vinieron ya saben los que los que aprovecharon esa situación y empezaron a decir que la que su receta era la auténtica que no sé qué tanto y empezaron a variar las recetas bueno yo les voy a dar receta la que es la auténtica que es muy sencilla y les voy a dar otra versión que es la que hace a mi mamá entonces vamos a tener dos recetas hoy con una sola base de masa bueno vamos a empezar con la receta espero que esta historia les haya servido un poco para para este para saber a qué platillo nos estamos diciendo ahorita no bueno lo primero que voy a hacer va a ser prender el comal para que esté ya caliente para cuando empecemos a hacer nuestras tortillas nuestro comal ya digo nuestro nuestro comal ya esté caliente nosotros le conocemos como enchiladas a la tortilla que se bañe en chileno el nombre de enchiladas de enchiladas potosinas viene porque la masa es la que esté enchilada bueno lo primerito que vamos a hacer es que ya tengo los chiles serranos en el teléfono a ver si puedo bajarlo algo se atoró en el tripié pero ahorita lo arreglamos no se preocupen bueno les estaba contando de las enchiladas que son una maravilla en el mercado digo en la soledad que es el municipio donde nacieron estas enchiladas vamos a empezar lo que yo voy a hacer aquí en la licuadora lo podría hacer en el molcajete que es lo clásico pero ahora no lo voy a hacer porque lo voy a ocupar para la guarnición entonces lo que voy a hacer ahora va a ser moler el chile serrano y el jitomate ya lo tengo cocido voy a agregar a la licuadora para hacer una salsa lleva cebolla el ajo el jitomate y los chiles serranos un poquito de agua la salsa no tiene que quedar muy líquida tiene que quedar espesa porque vamos a hacer una pasta con esto voy a echar un poquito de sal un poquitín nada más para darle sabor a la salsa y me voy a la licuadora lo que se licúa y anda por ahí para saludarnos armando hermano como estás alma que bueno que te pudiste conectar vamos a seguir estas enchiladas que es una maravilla ya tengo la salsa aquí está esta es la salsa vamos a limpiarla bien vamos a no se desperdicia nada recuerden es una salsa muy sencilla solamente lleva el jitomate el chile serrano el ajo y la cebolla todo va cocido este es queso de rancho queso fresco que voy a hacer con este queso lo voy a desmenuzar justo dentro de la salsa con las manos me voy a ayudar yo siempre les he dicho que las manos es la mejor herramienta que podemos tener en la cocina si yo me voy por el rallador ahorita me pongo a rallar voy a tardar muchísimo paulina como estás saludos como estás paulina que dicen esos viajes por el extranjero toda una mochila al hombro bueno ya lo vacié ahora voy a hacer una especie de salsa digo de salsa no de pasta con esta salsita y el queso ahí está así tiene que quedar no tiene que quedar aguada porque es el relleno de nuestras enchiladas y la voy a tapar porque hice primero esto y no empecé por la masa está por en pocas palabras por flojera porque por flojera porque no quiero lavar el vaso de la licuadora entonces pues voy a ocupar en esto si hubiera molido primero los chiles guajillos o cascabel aquí tendría que haber lavado la licuadora porque tenía que hacer el relleno entonces mejor ahorramos tiempo y somos un poquito más prácticos bueno estos chiles ya les enseñé que cómo se desvenan cómo se le quita la semilla cómo se tuestan y se ponen el remojo es exactamente lo que hice aquí solamente le voy a agregar un poco un pequeño diente de ajo y así se va directo a la licuadora vamos a colar ya que quedó bien molido entonces lo voy a colar también no le agreguen mucha agua porque con esto voy a amasar la masa y no quiero que me quede aguada la masa porque entonces las tortillas se me pegarían en el comal y no saldrían les dije que hoy iba a cocinar alguien muy especial conmigo aquí está pero no quiere salir a cámara al final van a saber pero es quien va a calificar la receta entonces no crean si estoy un poco nervioso si lo estoy porque me van a calificar la receta pero lo estoy haciendo con muchísimo cariño es doble el cariño ahora ¿por qué? porque es una receta que si he hecho muchas veces la original no es la primera vez que la voy a hacer les confieso la que hace mi mamá hacía mi mamá perdón es así es así ya la tengo casi casi con los ojos cerrados pero la primera es la primera vez que la voy a hacer ¿por qué doble la alegría con que estoy cocinando hoy? porque también es para festejar a las mamás para mañana que es día de las madres hay muchas mamás que me siguen gracias por seguirme y les voy a preparar estas enchiladas en honor a ustedes esta es una masa de la tortillería como ven está un poco seca lo que yo voy a hacer es agregarle la salsa un poquitito de salsa para que pinte la masa le agrego la salsa voy a sazonar con sal vamos a echarle sal y le vamos a agregar un poquitín de aceite para que a pesar de que las vamos a freír nosotros vamos a agregarle un poquito de sal para que no se nos peguen en el comal y vamos a darle a la amasada directo con la mano vamos a darle a la amasada duro, sin miedo metan la mano a la masa y hay que darle tiene que quedarles anaranjada o roja su masa por eso son enchiladas porque la masa va enchilada no porque vayamos a bañar nuestras tortillas en chileno sino porque la masa va enchilada este está un poquito anaranjada le voy a agregar un poquitito más nada más creo que con ese va a quedar más que suficiente el color y lo primero que vamos a hacer bueno después de esto lo que vamos a hacer vamos a empezar a hacer nuestras enchiladas para que se fríen un poco en lo que hacemos el relleno de la siguiente versión ¿cómo voy? ¿voy bien o me regreso? dice que voy bien que nervios ¿cómo están? ¿quién anda por ahí? Fanny hermosos otra vez tus cubiletes bueno nuestra masa como me voy a dar cuenta que mi masa ya está lista para hacer tortillas porque la masa no se pega en las manos y vean el color es un color anaranjado bonito si yo lo pruebo sabe a sal sabe rico ¿quién anda por ahí? Lilian ¿cómo estás? ya tu hijo es súper grande super super grande bueno ahí está ya tengo la masa voy a preparar una servilleta donde voy a echar las tortillas que vayan saliendo ya tengo la prensa que voy a ocupar para hacer las enchiladas y primero vamos a empezar con las tortillitas vamos a empezar con las tortillitas de la segunda receta déjenme ver cómo le hago para que este teléfono baje un poquito más porque no baja ahí está ya estaba atorado pero ya está bueno lo voy a poner aquí si alcanzan a ver bueno voy a agarrar una bolita o testal como se llama aquí chiquita y la pongo entre los dos papeles entre los dos plásticos apachurro recuerden que tengo que girar porque esta prensa no no aprieta al mismo tiempo no apachurra con la misma intensidad de los dos lados entonces pues se lo tengo que hacer voy a agarrar otra voy a hacer cinco de cada uno para para que vean cómo se hace las preparo y al final yo las termino porque es muchísima masa bueno agarro ahí ¿qué les pareció la historia de las enchiladas? nosotros pensaríamos que por ser enchiladas potocinas me iba a vendrán una salsa y me iba a poner pollo y bla 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 no estas son enchiladas potocinas por lo enchilado de la masa esta la voy a voltear y así nos vamos a ir hasta terminar vamos a hacer cinco la segunda las otras ahorita les explico cómo es las que van rellenas de queso y para aventarnos también el relleno de las otras enchiladas recuerden que son chiquitas no son grandes si ustedes se dieron cuenta en la receta yo les pedí que tuvieran harina de trigo la harina de trigo se las pedí por si se nos llegaba a guardar la masa si se nos llega a guardar la masa porque le echamos un poco más de agua o porque le echamos mucho chile solamente agreguen la harina de trigo o si tienen maseca o harina de maíz con eso la pueden rescatar pero la receta no la lleva yo se las pedí por si teníamos algún accidente en la cocina y se nos llegaba a pasar de líquido la masa pero no no la lleva cuando se inflan las tortillas es porque ya están para sacarse llevamos cuatro nos hace falta una esta ya casi se infla vamos a hacer cinco a la otra semana son postres chicos son postres y les tengo bueno no sorpresa vamos a yo una vez les voy a decir que vamos a hacer para la siguiente semana para la siguiente semana el miércoles les voy a enseñar a hacer budín de pan así que no tiren su pan duro que les sobre bolillos de un día antes preferible para hacer nuestro budín de pan y manzanas es lo que les puedo adelantar porque aquí ya está una ya está hecha así nos vamos a ir aquí hay espacio para otra manzanas manzanas no importa que estén viejitas yo les recomiendo las manzanas amarillas que son las que resisten un poquito más al calor pero no importa que estén viejitas así las vamos a ocupar es para ocupar lo que ya tenemos en casa que se nos está echando a perder el pan duro no lo tiren el pan frío como se le conoce ese se le conoce como budín o pan de ratón porque es pan frío bolillo frío nos sirve eso vamos a hacer el miércoles y el sábado el miércoles está horneado el sábado nos vamos por una gelatina de se van a sorprender nos vamos a ir por una gelatina de elote hasta que es temporada de elote y está barato nos vamos a ir por una gelatina de elote que queda muy muy rica y en ese no vamos a utilizar horno por los que no tengan horno ese no vamos a utilizar horno bueno ya tengo 6 les voy a enseñar como se hace la siguiente la siguiente enchilada que son las originales voy a poner mi tortilla en el comal cuando mi tortilla va a media cocción lo que voy a hacer va a ser rellenarla con lo que ya había hecho con la salsa aquí la tengo lista aquí ya casi está media cocción si la voy a sacar cuidado porque está caliente los que no están acostumbrados lo pueden hacer en el comal aquí está no hay que echar mucho porque se sale y empiezo a apachurrar y esta se va a que se termine de coser en el comal vamos por otras vean que sencillo es aquí el chiste es que no le echen mucho relleno porque se les va a salir igual hay que darle vuelta para que la cocción sea pareja y termine de coserse vamos por la segunda y nos vamos a echar 5 5 de cada uno nada más para hacer las presentaciones y en casa las termina chicos si no van a conmigo en la receta o sea al mismo tiempo no importa ustedes pueden ver el video y cualquier duda me escriben y yo se la resuelvo o se les olvide la siguiente semana de postres y aquí hay alguien muy especial cocinando conmigo que no va a salir a cámara pero aquí está igual ya está media cocción un poquito de relleno y la aprieto por los lados vean nada más apachurra por los lados aquí sale un poquito pero no importa para que pegue porque está media cocción porque si yo lo hago cuando ya la tortilla está cocida no pega ya tenemos las 5 y ahora vamos a de estas llevamos 3 también vamos a hacer 5 mientras le voy a prender a otro sartén para que se vaya calentando porque vamos a hacer el relleno de las siguientes enchiladas vamos bien o me regreso la guarnición es muy sencilla porque como son las originales solamente llevan queso, crema y se acompañaba con guacamole ya después un poquito después se acompañaba de guacamole las originales la que yo voy a hacer la segunda receta que son de un municipio que se llama Ciudad del Marí San Luis Potosí que es ya muy cerca de Ciudad Mante y todo eso allá por Tamaulipas por Tampico estas llevan repollo que yo les pedí y llevan cebolla y chiles en vinagre aquí está igual apachurra 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 y las dejo conces me gusta tanto hacer estas enchiladas esta versión no la había hecho si me sale les prometo que voy a poner negocio de enchiladas potosinas congeladas yo se las hago y se las vendo congeladas ya nada más ustedes para hacer la guarnición si ustedes quieren hacerlas en casa y congelarlas es súper sencillo solamente hay que dejar que la enchilada se fría por completo no puedo congelar las cosas calientes porque se echan a perder entonces tengo que dejarlas al aire para que se enfríen ya que están frías las voy a embolsar ustedes pueden embolsar por docenas o por como quieran y descongelarlas y hacerlas es muy sencillo muy sencillo nada más que sí hay que meterlas en bolsa en ciploc las meto por paquetitos y pongo la fecha de día que las elabore y a partir de ahí yo le calculo más o menos 40 días sin problema nos echa a perder y hacemos nuestros paquetes de enchiladas voy a guardar esta masa porque no le voy a seguir son muchas y vengo con la segunda receta digo con la receta del relleno esta ya está para doblar igual le echo un poquitín de queso con salsa y aprieto en las orillas aprieto no tengan miedo del comal si está caliente la tortilla pero es soportable en dado caso de que yo no quiera meter sacar la tortilla del comal pues entonces nada más le pongo aquí si voy a tener que meter pero no tanto y aprieto 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 aquí se me sale un poquitín no importa lo recupero no pasa nada y ahí la de co ya están casi nuestras tortillas por salir de hecho estas ya están vamos a sacar 5 que es una de nuestra presentación voy a cambiar el comal estas terminan de cocerse y voy a empezar con la siguiente receta la siguiente receta que voy a hacer yo les pedí chorizo aquí está el chorizo se lo agrego directamente al comal sartén que ya está caliente para que suelte su grasa en este caso es un chorizo o una longaniza que no traía mucha grasa entonces le voy a ayudar con un poquitín de aceite para que se tea más rápido recuerden que en el comal tengo las enchiladas que me faltan entonces no me voy a descuidar porque se puede quemar le voy a agregar un poquitín de aceite y ahí se está chorando estas piezas estas enchiladas ya casi están vamos a preparar esto hoy bien lo que esto se fría y quien anda por ahí para saludarnos Max López digo Max Montana como estas Lourdes vecina como estas Yolanda López hola como estas ya lista para hacer esta receta ya te has atrasado mucho con la receta ya no ya me abandonaste aquí en la cocina que más anda por ahí aquí lo único que estoy haciendo es prever el chorizo por eso moví un poquito la cámara porque está saltando grasa y no quiero que el teléfono se vaya a opacar o se vaya a manchar lo que hice con las papas también ya se las pedí cocidas aquí están las papas están en cubos muy pequeños solamente las puse hervir a partir de agua fría con sal puse las papas las cocí y después ya que están frías las piqué en cubos es lo único que hemos hecho con las papas no me ha adelantado tanto estas tortillas ya están ya le voy a apagar ese comal ¿quién más anda por ahí? ¿quién más anda por ahí? que vayan con esos enchilados déjenme preguntar a la jefa ¿cómo vamos? ¿cómo vamos con la receta jefa? ¿bien? vamos bien dice que vamos bien que ahí vamos ahí vamos no llevamos ningún error hasta ahorita bueno ya se fría el chorizo ya está frito ahora lo que voy a hacer va a ser agregar las papas ahí está voy a agregar las papas directamente al chorizo como son papas que ya están cocidas solamente vamos a dejar que agarren un poquitín de calor y del sabor del chorizo y recuerden que nosotros hicimos un poquito más de la salsa para la masa entonces se la voy a agregar aquí a este solamente le voy a agregar cominos al mismo chile le voy a agregar cominos clavo y pimiento no le he puesto sal todavía porque el chorizo es un poco salado y las papas ya las había cocido con sal ya cuando estén cocidas las papas cocinadas las papas entonces pruebo si les hace falta les agrego sal y si no así las dejo bueno ahora vamos a empezar con las enchiladas voy a sacar este este ya está voy a traer un sartén para empezar a freír las cambio pongo el sartén vamos a prenderle mientras se sigue cocinando el relleno ya tengo las enchiladas aquí se van a pasar un buen rato de la tarde cocinando porque son este es mucha masa aquí se está cocinando mientras se calienta mi sartén y que les parece si empezamos a hacer la guarnición de la primer receta voy a dejar que el sartén se caliente lo que voy a hacer es vamos a hacer un guacamole muy sencillo aquí está tengo los ingredientes ya listos puse en el molcajete déjenme ver que me hace falta los chips ok puse en el molcajete ajo y cebolla y es con lo que voy a empezar vamos a triturarlos para hacer un guacamole para la primera para la guarnición de la receta de las enchiladas por cocinas las del municipio de la solera esas son las que llevan este guacamole ya que está molida la cebolla y el ajo aquí está ya es una especie de pasta ahora le voy a agregar los chiles para hacerlo más fácil lo que voy a hacer es que voy a cortar los chiles en rodajas y ya le voy a echar el molcajete y después lo voy a moler a molcajetear como diría mi mamá de verdad como vamos con la receta algún error que lleve hasta ahorita jefa ninguno bueno entonces le seguimos dice que no no llevamos ningún error dice que ya se le ha antojado esperemos que así sea bueno ahora le doy al chile igual vamos a juntarlo con el ajo y la cebolla depende del picor es lo que ustedes van a ocupar bueno ahí ya está voy a menearle a las papas que las tengo aquí cociéndose las voy a probar si les hace falta sal es el momento de ¿está a sonar? si les hace falta poquitita muy poquita porque les digo que las papas ya traían sal y el chorizo está un poco salado bueno ahí está ahora abre el aguacate está el aguacate vamos por una cuchara para sacar la pulpa le echamos aquí creo que con la mitad más que es suficiente ahí está vamos a salar no, 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 no con la normal un poquitín de sal vamos a ponerle un poquitín de limón para que no se haga feo ahí está y vamos a ponerle un toquecín de aceite de oliva estos dos para que nos sirve el aceite aparte de que le da sabor nos ayuda a conservar lo que no se oxide ya está vean delicioso solamente tengo las ramas de cilantro para ponérselas encima pero al final ya cuando vayamos a presentárselas ponemos encima ya tenemos un guacamole el sartén ya está listo para empezar a freír las papas ya están listas nada más termino de freír y empezamos con el montaje nada más que se caliente el aceite y empezamos ¿quién anda por ahí para saludarnos? Nadie Nadie anda por ahí ¿cómo van con la receta? ¿alguna duda que tengan? bueno para la segunda para la guarnición de la segunda tengo cebolla que ya está picada lo voy a hacer como la hacía mi mamá exactamente ella lo que hacía era picar la cebolla ya que estaba picada la cebolla le agregaba queso a la cebolla y lo revolvía como aquí en la casa a todo el mundo nos gusta la cebolla yo voy a hacer exactamente lo mismo si es que no les llega a gustar la cebolla pues pongan aparte el queso y aparte la cebolla ya sin ningún problema yo les dije que iba a seguir las recetas originales de quien me las había enseñado de verdad así como vamos allá ¿bien? ¿todo tranquilo? que bueno dice que está bueno con ustedes se anda por ahí para saludarnos nadie espero que estén siguiendo la receta chicos aquí ya tengo el queso revuelto con la cebolla listo para la casi casi presentación recuerden que no hay que tener nuestra cocina sucia todo se va al fregadero para ver quien lo lava yo no lo voy a lavar por supuesto pero ya habrá quien lo lave también les había pedido col rallada aquí está la col rallada también ya la tengo también para hacer la guarnición y ahí vamos voy a cortar una rodaja de limón que la voy a necesitar y hasta le seguimos con los dentes las papas ya están para ver como quedaron ven aquí están las papas ya quedaron les voy a apagar y empezamos a freír nuestras tortillas para las enchiladas creo que ya está voy a hacer una prueba con la tortilla si ya está la voy a echar allá que se frían mientras se fríen nos seguimos saludando nadie por ahí creo que me abandonaron ya no hay nadie como andan y holandas por ahí nadie 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 vamos a freír nuestras tortillas depende de como ustedes las quieran si las quieren blanditas nada más las paso por el aceite las saco que se escurran y ya si las quieren un poco doradas o tostadas pues las dejo un poquito más de tiempo en el aceite y ya estas ya están las voy a sacar a que se escurran voy a echar otras y así nos vamos a ir ya estamos casi casi listos para emplatar otra vez les recuerdo no hay que hacer emplatado cada quien emplata como este como su imaginación les de su creatividad chicos esta es creatividad estamos viendo nuestras enchiladas fotos y nada ya me dejaron aquí ya no veo a nadie hola hola ¿quién anda por ahí? bueno seguimos friendo nuestras enchiladas ya saben dos tipos de enchiladas hicimos las potocinas originales del municipio de la soledad de la señora cristina e hicimos las que hacía mi mamá ahí va vamos a poner a que se escurran en estas hay que si voy a tener que perfeccionar esta receta porque creo que les he hecho mucho relleno y se está saliendo muy poquito se está saliendo pero hay que tener cuidado de que no se salga porque entonces empieza a saltar el aceite y es ahí donde les va a dar miedo la cocinada nosotros como ya estamos acostumbrados ¿verdad? ya estamos acostumbrados a la cocina que nos queme no hay tanto problema pero a ustedes les va a dar miedo después y en lugar de que les haya que les haya nacido el gusto por la cocina les va a nacer el sabor por la cocina por las quemadas bueno ya casi estamos listos si tienen alguna duda ya saben escriben y con gusto les amplio su duda o se la resuelvo o alguna de las dos cosas y seguimos con el emplatado vamos a apagar el sartén aquí sale un poquito de relleno por eso está haciendo mucho ruido pero no importa vamos a empezar con el emplatado ya saben que el emplatado es sorpresa no les enseño sino ya al final como emplate ya ustedes su 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 creatividad de como emplate ponemos el guacamole después del guacamole recuerden que yo les dije que el cilantro iba al final es unas hojas muy muy frescas solamente para ponerle al guacamole arriba para que le de frescor ya lleva limón ya lleva la sal ya lleva el aceite entonces está súper fácil hacer esto aquí están nuestras enchiladas le decimos el primero vamos por el segundo ya se les antojaron las enchiladas potosinas o todavía no bueno el segundo es el que lleva papas y chorizo recuerden de siempre probar antes de servir para que no les vaya a faltar sal o les sobresal o cualquier cosa que el comensal que nosotros vayamos estemos seguros de que al comensal le van a encantar nuestras cocinadas recuerden que la cocina la cocina es este algo maravilloso en lo que nosotros proyectamos nuestros sentidos y nuestros sentimientos a través de un platillo entonces por eso hay que ser cuidadosos en todo lo que hacemos chicos en esta lleva repollo que ya les había pedido la cebolla con el queso aquí está la cebolla con el queso ahí está también les había pedido chiles en vinagre también lleva chiles en vinagre por aquí deben de estar los chiles en vinagre dejenme buscarlos en el recipe porque creo que nos guardé acá aquí están ya los encontré ahí en San Luis Potosí se hacen unos chilitos que son chiquititos que se llaman quipines esos los hacen en vinagre con zanahoria saben muy ricos y con esos mi mamá acompañaba estas enchiladas potosinas son deliciosas ya casi acabó no se desesperen todas formas todavía nos falta preparar la bebida ¿quién anda por ahí? ¿nadie? ¿ya escucharon la música? estamos al ritmo de la huasteca ahora haciéndole honor a San Luis Potosí y a las mamás en especial muy sencilla les digo que la receta original es muy sencilla por los años que tiene de que se creó entonces es una receta súper sencilla pero simplemente encantadora de sabor bueno vamos a preparar nuestra bebida con la que vamos a acompañar nuestras enchiladas potosinas y voy a sacar del conge vean lo que tengo tengo un tarro está súper congelado está escarchado lo que voy a hacer voy a abrirlo voy a abrir perdón voy a abrir un mango aquí está aquí está este mango lo voy a abrir por un lado voy a hacer cubitos 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 aquí están los cubitos y los saco con la cuchara los vamos a echar en el tarro de cerveza que ya está escarchado hasta abajo nuestro mango una rodajita de limón aquí está listo alguna duda que tengan hasta aquí alguna duda ninguna 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 y como hoy hubo producción hoy hubo patrocinadores entonces la cerveza está carísima pero tenemos patrocinadores y tenemos cerveza gracias al patrocinio de Dani tenemos ingredientes y tenemos cerveza para degustar bueno ya tenemos ya estamos listos para nuestra presentación como les vuelvo a repetir muchísimas gracias por acompañarme muchísimas gracias por estar aquí espero que les sirvan de algo las recetas que hago se las hago con mucho cariño y les dije que esta receta era súper súper especial para mí porque es una de las recetas que me enseñó mi mamá con la cual la recuerdo mucho siempre dicen que uno regresa al lugar donde fue feliz yo con esta receta regreso a mi casa regreso a mi niñez regreso con mi mamá a estarle jalando la falda todo el tiempo que ella estaba cocinando yo jalándole la falda para que me hiciera caso a ese lugar regreso yo a ese lugar donde fui feliz les dije también que era una receta muy especial porque era para el día de las madres señoras muchísimas gracias por seguirme espero que su día de mañana se la pasen increíble que no debe de ser un día especial para festejarla sino cualquier día tenemos que festejarla cuando las tengamos cuando no pues nos quedan los recuerdos y no nos queda más que decirles adiós cuando se nos van pero adiós con alegría y ese adiós quiere decir adiós mamá vete con Dios que ahora él te va a cuidar porque yo ya te cuidé aquí ahora me acompañó una persona muy muy especial para mí para cocinar ahora se las voy a presentar y en mi presentación siempre les he dicho que yo me esmero en hacerles una presentación y ahora el esmero fue doble porque fue una receta que yo preparé para mi mamá para festejarla y la persona que me acompañó a cocinar esta vez fue ella aquí está aquí está aquí está mi mamá acompañándome y aquí están las enchiladas potosinas que son una delicia este háganlas por favor espero que me manden sus recetas digo sus platillos sus fotos para ver cómo quedan ahí está es una presentación hermosa de unas enchiladas tan tan sencillas pero que me recuerdan tantas cosas tan feliz que fui ahí en mi casa y lo vamos a acompañar con una deliciosa cerveza de mango para acompañarla espero que estén muy bien muchas gracias por acompañarme los espero el miércoles para cocinar y les subo los ingredientes muchos abrazos los quiero y saludos a todos los que no pude saludar no pude ver nada aquí en el teléfono no pude ver quién quién se conectó pero sé que me ven sé que estoy ahí para ustedes y ustedes para mí saludos feliz día no pude ver